La Comisión Interamericana del 14 al 19 de mayo realizó una visita de trabajo al Brasil para dar un seguimiento a la implementación de las medidas cautelares destinadas a la protección de los pueblos indígenas y clombolas, personas LGTBQ+, personas desaparecidas y privados de libertad, entre ellas adolescentes en conflicto con la ley penal. La CIDH se reunió con altas autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial y organismos de derechos humanos, representantes de organizaciones y personas beneficiarias de las medidas cautelares en Brasilia y Río de Janeiro. Visitamos las penitenciarías Jorge Santana y Alfredo Tranjan, en donde la delegación pudo observar que persisten condiciones de hacinamiento, insalubridad y si bien se crearon equipos de atención básica de salud, hoy persiste la falta de atención médica adecuada y oportuna en aquellos casos de mediana y de alta complejidad. Estuvimos también en la tierra indígena Arariboya y nos reunimos con líderes y lideresas del pueblo indígena Guajajara, quienes alertaron sobre la presencia de terceros no autorizados que amenazan y asesinan a personas líderes e integrantes de la comunidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama al Estado brasileño a reforzar el cumplimiento de las medidas cautelares para garantizar esta protección efectiva de los derechos de todas las personas que enfrentan distintos factores de vulnerabilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!